Yo soy un exacto. Hola, yo soy María Camila González, soy Sarta. Estoy en este equipo porque estamos innovando en el alquiler de ropa y encontramos un modelo de negocio sostenible con un mal de un fruto de más del 60%. Es un proyecto, Apl.com, que ha invertido recursos, pero además que se une a otras iniciativas de gobierno como el Fondo Emprendente, con el que estamos trabajando cada vez más de la mano, con las iniciativas que está haciendo Impulsa, pero también con un ecosistema que ya es vibrante y donde privados también se están uniendo para que realmente aquí tengamos cada vez más cosas por contar. Y es que este es el futuro. Definitivamente el emprendimiento digital es el que da paso a los nuevos empresarios. Tenemos Team Startup porque en Platy en tres años ya tenemos más de 280 mil estudiantes. 70% de las personas que empiezan un curso con nosotros lo terminan. Es muy importante también para nosotros ser parte de esta iniciativa porque nos permite encontrar valor en la opinión de los demás, en lo que están haciendo los demás también, en entender cómo entre nosotros nos podemos agremiar, para entender mejor los desafíos que tiene el país. No solo construir para nosotros y nuestros emprendimientos, sino también entender a partir de la experiencia de todos, en cómo nosotros también podemos aportar para que otras personas también, viendo el ejemplo de nuestros emprendimientos, también hagan sus propios aportes y pueda también tener una nueva oportunidad de vida, pueda tener una aspiración distinta al de conseguir un empleo a las tradicionales. La mayoría de los emprendimientos nacen de problemáticas que tal vez los mismos fundadores vivían. Y en mi caso fue tal cual. Yo era usuario del Doctor Google. Me dolía una rodilla, me dolía un codo, lo que fuera. Iba al Doctor Google a buscar qué pasaba. Y para mí eso no funcionaba. O sea, yo estaba convencido que tendría que haber una mejor forma de hacer eso. Y entonces de esa necesidad personal, de esa experiencia personal, fue que nace o nació uno de tres. Y decía, uno tendría que poder consultar un doctor por Internet y que cuando busque el Internet que le respondas a un doctor y eso sea la mejor orientación. La inspiración y los sueños se deben alimentar unos de otros. Porque si no, uno piensa que es un loco en el mundo y que la cosa no va a funcionar. Cuando uno conoce más locos, más soñadores, más gente que le apuesta a montar su empresa, uno se llena de energía y de ganas para seguir luchando la pelea diaria, la lucha diaria. Hola, yo soy Andrés Gutiérrez de Tapsi. El año pasado transportamos a más de 15 millones de personas, lo cual los convierte justo después de Avianca como la empresa que más transporta personas en el país. Lo que estamos tratando de mostrar acá con el Team Startup Colombia es que hay casos de éxito en Colombia. No tenemos que estar en Silicon Valley o en Tel Aviv o en Berlín para realmente ser exitosos en tecnología. Y creo que, no sé si hemos cambiado la cara, pero por lo menos estamos mostrando que hay casos de éxito y que emprender sí se puede en el país y nada, que es capaz, que es fácil.